A Ritmo de Bohemia, el concierto. No te pierdas el fenómeno musical de YouTube completamente en vivo. Este 17 y 18 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Carlos Cuevas, Ricardo Caballero, Rosy Arango, Roca Cuevas y Aranza. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx. ¡Vive la experiencia! ¡Te esperamos! A Ritmo de Bohemia, el concierto. En Veracruz y sus alrededores. Este 21 de octubre nos vemos en el Francisco Clavijero. 21 de octubre ahí vamos a estar presentándonos para que me acompañe toda la gente de Veracruz. Y el 27 de octubre la gente de Monterrey y también de todo el norte. En Monterrey nos vemos en el río 70, 27 de octubre. Pues para que vayan a cantar conmigo. Así que Veracruz y Monterrey los espero respectivamente. 21 y 27 de octubre. A toda mi gente de Ritmo de Bohemia. Ojalá me puedan acompañar para cantar juntos y fuerte. Soy su amigo Ricardo Caballero. Les mando un beso grande. ¡Alegría! Y el marco musical de mis queridos piratas del bolero. ¡Bienvenidos! ¡Programazo! ¡Alegría! Hoy que me encuentro tan solo y tan lejos de ti No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Cuando te tuve cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería Nunca me imaginé que te quería No sabes cuántos amores dejé por ahí Pero de todos juntos me acuerdo de ti No llores, corazón No me hagas padecer No me hagas padecer Que falta mucho tiempo Para volver No me hagas padecer ¡Puro corazón! Patricio ¿Te la sabes? ¿La cantamos? No sabes cuántos amores dejen por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón No me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver Pues ya para que lo presento, señores, tenemos al gran Patricio Correa ¡Bravo! Mi compadre Ricardo Caballero Bienvenido, querido Patricio, a tu casa Me da muchísimo gusto que nos acompañes Saludos a mi tío El Quícaro Que sé que eres buen amigo de mi tío Me dijo mi tío ¿Tu tío? ¿Mi tío Quícaro? ¿O no, tío? En León no nos encontramos Y me dijo, oye, lleva a Patricio el programa Le dije, pues es que no se deja, no sé dónde vive, no contesta Pero me lo encontré otra vez a Patricio, a Miguelito Te entregaron un reconocimiento a Rodrigo de la Cadena En el Festival Mundial del Bolero Igual que la güera Entonces aceptó por fin venir él y Miguelito, su hijo Miguel, bienvenido también a tu casa, Ritmo de Bohemia Es un honor tenerlos La vamos a pasar increíble Si usted está en casita viendo este episodio Si lo está viendo hoy en su estreno Jueves a las 9 de la noche Si lo está viendo el día que sea Compártalo Díganle a sus amigos que ya empezó a Ritmo de Bohemia Mándenle el chat ahí de Whatsapp Mándenle a Liga de Youtube Para que todos puedan ver esta Bohemia Que se va a armar esta noche Y si yo les voy a pedir un favor a todos ustedes Que le den un aplauso a la guapísima Aranza ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué bárbara! ¡Gracias! Muy buenas noches, bienvenidos Por favor, caballeros Háganme el dolor ¡Qué bien vienes, hombre! ¡Qué bárbara! ¿Te gustó mi vestido? ¿Cómo no? ¿De dónde es? Es de Tokio Boutique No, de coque De Tokio Boutique Tokio Guión Bajo Boutique Guión Bajo Por si quieren o no, igual Muy bonito Es como de Heidi La niña de las montañas Parezco niña buena, ¿verdad? Sí, parece nada más Es que soy niña buena Un tecito nada más así Como la de la margarina, ¿se acuerdan? Dicen por ahí que tienes que ser una niña buena O una señora en sociedad Y en la cama, otra cosa ¡Ah, sí! ¡Ah, carico! ¡Caballo! Es mi sobrino, discúlpenlo por todo No puede decir la palabra ahí Yo no voy a su programa familiar No la puede decir No la puede decir porque es un caballero Yo lo iba a presentar Pero ya se presentó solo con eso ¡Un aplauso para Roca Cueva! ¡El Guadrísimo! Muchas gracias Gracias a todo el público que está aquí con nosotros Ya los extrañaba mucho En verdad Muy contento de estar aquí con todos ustedes Y con esta noche que estoy seguro Que va a ser una noche mágica En verdad, muchas gracias Exactamente, mi querido Roca Así como hoy viene con un saco espectacular Mi querido Eric Ventura Muchas gracias Muchas gracias Querido público Bohemio y aventurado Gracias Por permitirme estar aquí Oye, pero ¿cómo ven a nuestro invitado? ¡Qué barba! ¡Qué bonito muerto hicieron ahorita al inicio! Y los que no sabemos ¿Hace cuántos años se conocieron ustedes, compadre? ¡No! Hace 45 años fácil Y eso que son unos jovenazos 45 años Éramos jóvenes ¿En el Prestige? No, no Antes 45 años no había Prestige ¿Hay tiempos antes del Prestige? Claro ¿El Hotel Prim? Sí, el Hotel Prim ¿Trabajabas también en el Prim? Ahí te conocí yo Ahí trabajábamos en el Hotel Prim Sí, trabajé Y aparte nos presentó su hermano, su carnal Mi maestro Y me pongo de pie el maestro Chamín Correa Chamín Correa Nos ponemos de pie Al Chamín Donde quiera que esté Obviamente fue un hacedor en mi carrera Importantísimo Yo me acuerdo que Un disco que grabé con él Después de grabar cuatro Con Nachito Morales Que grabé el primer disco con Chamín Correa Para mí era un sueño Grabar con Chamín Correa Imagínate cantando boleros Y que me grabara Y que fuera mi productor El productor número uno En ese momento Que era del bolero Que era Chamín Correa Eso fue después de la OT Sí Chamín te acompañó En la final internacional Así es Así es ¿Qué sentiste cuando ganaste? Platícanos Después de los 30 mil dólares Que me dieron Podemos participar en su romance Patricio ¿Y tú eres de la Ciudad de México? Sí, claro De Santa María la Rimera ¡Ay, un beso a toda la gente! Calle del Álamo Número Este Ciento once Oye Ya no vives ahí ¿Por qué no te van a caer varios? No Ya ni existen la casa Ah, perfecto Menos Oye, pero está bien bonita esa colonia Muy bonita Ahí nació Thalía Ahí vivió Oye Ahí quiere conocer esa colonia Muy bonita colonia ¿Era tu vecina? Sí Ahí nací yo en el 111 De esa calle ¿Y cómo? Ahora se llama Mariano Azuela Mariano Azuela Que es un eje vial, ¿no? Sí Es la paralela a Insurgentes Ah, entonces no es eje vial Pero sí es una paralela Oye, por ahí hay un restaurante oaxaqueño Que está Ah, claro Que se llama ¿No es donde se fue la luz? No, no, no Ah, no Que nos quemamos ya casi No Ese fue otro que estaba en el centro Este es un Agus se llama Sí Muy bueno Sí, muy bueno Y aparte hay un trío ahí De un pianista Y un bajista Que cantan y tocan Música padres ¿Pero todavía existe o ya no? No, claro Pues vamos Fui la semana pasada Uy, no me invitaron Ahí me llevó a Casuso Va y no nos invitan Pues ahorita saliendo de aquí Nos vamos a ir para allá Ya está cerrado, pero vamos Bueno, vamos A la vuelta hay unos tacos muy buenos ¿Qué cantabas de pequeñito? Fíjate, con la primera canción Que yo me aprendí Fue Conozco a los dos Conozco a los dos Oye, cántala Oh, tuve ganas de ver Venga, venga, venga Preséntanos a tú A tu rejito maestro Por favor Preséntanos a tu rejito ¿Cómo se llama tu rejito maestro? Jaibel Jaibel Maestro Un aplauso fuerte Muchas gracias Oye, nada más que la gente Me gustaría que viera La guitarra que tienes Porque es doble cara Exactamente Nunca había visto eso yo De lado A es un tres cubano Como puros cuates que conozco doble cara Un tresillo Y de ese lado es el requinto Que tocaba el metro de mi correa Ah, está bueno eso, ¿eh? Por ejemplo, sí Dos guitarras doble sueldo ¡Ah! Eso No les des ideas A ver, ven muchachos ¿Qué nos están viendo? Imagínate doble batería ¿Me sigo riendo? Mira, el que quiso ya no está Una vez en lo que nos regalas un mezcalito Claro que sí No podía faltar aquí en Arritmo de Bohemia Nuestro mezcalito Que ya es parte de nosotros Dulce Demencia Que vienen estas cajas De madera y MDF Que son perfectas Para cualquier regalo Exactamente Mira la cajita ¿A qué cámara? ¿A la cámara siete? Pueden hacer su caja personalizada Con su logo o su nombre Para hacer cualquier tipo de regalo Lo ideal es que traiga un regalo adentro No que esté vacía como esta, ¿verdad? ¿Esos dólares? Son dólares Unos dólares Estaría padre Fíjate que yo tengo Las huellas de tomate Mi perrito En una cajita de esas Oye, ¿dónde está el tomate? ¿Y por qué le quitaste las huellas a tu perro? ¿Tomate está en el camarero? ¿Le cortaste las patas o qué? Híjole, qué más chiste Richie Nada más porque te quiero mucho Me voy a reír del chiste Si duerme con él, dice Duerme con Tomate Cuando llega Richie de visita Tomate se va a la habitación de Richie Voy a ir rolándolo por ahí Y le gusta quedarse ahí Maestro Híjole, huele bien rico Oigan, este mezcalito Directo desde Oaxaca Es una ricura Es una dulce demencia Es una dulce demencia Que te pone, híjole, como diablito Pero es el chiste Pues mírenlos cómo están aquí mis amigos Que la pasemos bien Y que como dice mi querida Rosy Que no está hoy con nosotros Que lo tomemos a besitos Le mandamos un beso a Rosy Claro que sí Me hace En la gira mundial Sí, me hace falta otra hembra aquí Porque Híjole, me hacen montón los machos Ay ¿Cómo ves? Al contrario Fíjate, cuando no viene Rosy Ni te peleamos Te tenemos así Consentida Cántanos O sea, a lo mejor Quiero que me peleen Porque es más divertido Ahorita Te damos una pelea de aquellas Ándale Salud Salud Dulce demencia Salud 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 Oye, ¿cómo son? Salud Dulce demencia Ah, pero qué sabroso Y aquí en el público ya Traen su dulce demencia en la mano Un cafecito Salud Un refresquito Salud Como la lluvia Cuando va cayendo Ya acaricia el cristal Sin sol Así es tu boca Roja y fina De coral Mi corazón cansado Ya cuando otra vez Oyó tu voz Volvió a latir Volvió a cantar Tu amor en mí Fue redención Y fue tu luz El paro aquel Que me salvó De naufragar Llegaste a mí En el momento En que mi vida Iba casi a terminar Como el orgullo En amar En calma Fuiste tú Mi corazón cansado Ya cuando otra vez Oyó tu voz Volvió tu voz Volvió a latir Volvió a cantar Tu amor en mi Y fue redención Y fue redención Y fue tu luz Y fue tu luz El paro aquel Que me salvó De naufragar Llegaste a mí En el momento En que mi vida Iba casi a terminar Como el orgullo Como el orgullo De la mar En calma Fuiste tú Como el orgullo De la mar En calma Fuiste tú Fuiste tú Buen ¡Bravísimo, maestro! Ese fue éxito De millón de discos ¿Qué año? Cierto 1971 Ni nacían, chavos Ese año nací yo Ese año nací con razón En el 71 Se la dedicaron a Aranza Entonces esa canción A mi madre No, a ti Bueno, sí, cierto Cuando alumbró tu madre Vieron a una güerita Dijeron Es como el arrullo De una mar en calma Fuiste tú ¡Ay, qué bonito! Oye, Patricio Y este disco Bueno, todo lo produjo Chamín, ¿no? Sí, este disco Me lo produjo también Chamín Y sonó Pero muy bonito El único que no conocía Esa canción Era Angelito Pero mira Porque está muy jovencito Ah, sí, cierto Pero todos los demás Piratas del bolero Sí, es cierto Incluyéndome a mí Sí, no lo sabíamos Es cierto Porque Ricardo No, yo estaba esperando Que cantaras La primera canción Que cantaste Ah, los recuerdos De tu amor Esa no La de cuando eras niño ¿Cuál era? Conozco a los dos Ah, tuve ganas De verte Ay, no, conozco Yo creí que iba a cantar Esa Yo también Perdón es que yo estaba Yo estaba metido En las primeras canciones Que yo grabé Esa es la mera Pero no, la primera Que yo me aprendí En el radio Que yo me acuerdo Que era un radio Pero grandísimo Ay, pero qué barbaridad De bulbos Un día se me cayó Y me quedé Y me quedé riendo Sí, sí, es cierto Terrible Pero me acuerdo Que le gustaba Una amiga de mi papá Y me dice Apréndetela Y que me la aprendo Como que no ¿Cuántos años tenías? No, tenía como Cinco años Ay, bien chiquito ¿Y eres tan precoz? Sí Uy Seguro que le andabas Viendo las piernas O algo a la muchachona Ay, sí Me encanta que Se puso rojo Ay, dale un aplauso Todavía hay hombres buenos Son los recuerdos Claro, sí Son los recuerdos Y ahorita que sí Y decía Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste Mi amor Pero tuve ganas De verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Pero que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da Que la gente nos diga Conozco a los dos Conozco a los dos Que nos Conozco a los dos Conozco a los dos Conozco a los dos ¿Qué tal? ¡Qué energía, maestro! ¿Y qué condición yo me habría ahogado a la segunda frase? ¡Qué bárbaro, eh! Mis respetos ¡Alegría! ¡Alegría, mi amor! Es que emana alegría el maestro Patricio Aparte tus shows son divertidísimos Porque de veras Igual bailas, cantas Y cantas canciones de protesta Contra las mujeres Que te han humillado ¿Cuál es la primera? ¡Atácanos! 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 ¡Cheque en blanco! ¡Venga! ¡Échale! ¡Venga desde ahí! ¡Salud! ¡Salud! Ensayaron otras Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira qué locura Pero para ti está bien ¡Ay! Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barata Y no sé qué Y no canto de dolor ¡Ajá! Yo no busco Quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale A lo que soy Yo Yo no soy Letra de cambio Mi moneda Que se entrega Que se la entrega Cualquiera Como cheque A los portados ¡Yeah! ¡Oh! 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 Lo que sí te agradecí Es que tomaras en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Dime Si eres mujer de negocio Todo lo quieres con socio Ahora sí ya te entendí ¡Ay! Me decepcionaste tanto Que ahí te dé un cheque en blanco A tu nombre Para ti Tengo Con la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Y va firmado por mí Por mí Pero yo si lo hago Me caigo A ver No, no, no Por eso digo No, lo tenemos que aprender Pero sin mezcal Si no nos vamos de cuernos todos Descalzos Y con una antiderrapante Sin mezcal Ah, sin mezcal Porque si no Bueno, sí también Sin tacón, ¿no? Con mezcal se baila más sabroso Hoy hablando de mezcal Salud, salud Salud Bueno, pues Con dulce elemencia ¡Qué sabroso! Eso Ya se colocaron los zapatos Salud Salud, salud Si me quieres mortificar Lo has conseguido ¡Ándale! ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Otra que acabe el pasito Güera, cántale algo El maestro, por favor ¿Yo? Sí, como no Fue la única güera Oye, pues Sí, ¿verdad? Pues sí Sí, la respuesta ¿Sabe qué? Pero con cuál No, no, no Es que yo no me sé Ninguna vez Ahora resulta Ahora resulta Yo, lo que pasa Es que yo soy una romántica Y a mí si me tratan mal Yo respondo con amor Si hubiera estado Aquí, ella sí contestaría Ella sí contestaría Oye, pero no le crean eso Si canta unas de despecho Bien Yo también he escuchado Sí Te dice el vestido Que según eso No mato una pinche mosca Y mira Es que es de niña buena Si se sabe en una Que yo pueda cantar Así de respuesta Seré la niña buena Ah, nomás que no puedo Mover la nalga Digo la pompa, perdón Esa está más bonita Miren Esta les va a gustar La de amor Cachetada con guante blanco A ver si es cierto A ver si me la sé A ver si se acuerdan de esta Una flor sin rocío Morerá Y nunca más venderá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá Ningún amor Porque se terminó el amor Desde que me dejaste sola Existo pero no digo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás ¡Bravo! 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 ¿Ves con amor? Amor con amor se paga Aplauso para los piratas Que es la primera vez que la tocan en su vida ¡Bravo! Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá ¿Se la saben? La primavera ¿Qué más? Aunque mi corazón se espeja Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima yo daré Brotará de mi corazón Te quise tanto bien Tal vez nunca te olvidaré Pues fuiste el primer amor Y no volverás Muy bien Gracias señores, gracias Esta es para mi mamá, le encanta a mi mamá ¿A quién no le gusta canción? Se la dedico a mi madre Lo que me gusta de esta noche es que estamos cantando canciones que hace mucho que no escuchaba o que nunca se habían cantado aquí en el programa Para que no se aburra el público de las mismas canciones Es lo que yo siempre les he dicho Son los mismos Y luego, luego mal pensados ustedes Claro ¿Y Patricio? ¿Sabes qué pasa? Estoy leyendo ahí Se distrae, se distrae Claro Me traen así como Patricio Que cantes Sí Por favor Cállanos Patricio, tú cállanos Porque la jefa está durísima Qué bárbara Esa niña Esa niña Por cierto, esa niña me peinó Te la presento Se llama Carla Cuevas Eso Ah, muy bonito Está por ahí en un lugar que no se ve Pero por ahí está Se esconde Pero nos trae a todos así Y ella me peinó Gracias por eso Te ves divina Y tiene un Instagram Que es Carla Cuevas Consultora Consultora de imagen Imagen pública Creo que es solo consultora en el Instagram Ah, en el Instagram Para que la encuentren Exacto Y es mi hija A ver qué más quiero A ver, papá Y es su hija Y nos trae, miren, así Bueno, Patricio Sí, claro Ya dijo Carla Por favor Hazle caso a Carla A ver, Carla ¿Qué cantamos? ¿Qué quieres cantar? Bueno, te regalo mi ausencia Venga Oye, y te pidieron cartas marcadas De las canciones que me voy a llevar dentro del alma Esta es la mía Te regalo mi ausencia Órale Eso está bueno, esa frase Te regalo mi ausencia Sufre Aparte es de Chamín, esa canción, ¿no? De quien es de Adolfo Salas Ah, de Adolfo Salas De Adolfo Salas Es que Pobre del pobre Sí, cómo no Sí, todas Hizo varias canciones muy famosas Los poetas Dicen cosas muy bonitas Los artistas Nos modelan una diosa Pero todos se olvidaron de que existe Una mujer Que el mundo llama esposa Esposa mía ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas Sí, te acuerdas Qué bonita canción Ricardo, ¿sí se acuerda? ¿Mi papá? ¿Por qué es casado? No, ¿qué? Ah, maestro A ver, cuéntanos ¿De qué de su papá, Patricio? Dice que mi papá cantaba esa canción ¿Tú conocías a su papá? Sí, tuve el gusto Nosotros no tuvimos el gusto Conocer Yo sí Si les interesa ver Ay, pues qué envidia ¿En Guadalajara? Era el dueño de todas las Estábamos en un barcito En un barcito Muy bonito Era un showman Un showman Y aparte viajaba por toda la Y en todos los cuáles de llena Era cuáles de llena ¿Eh? La cadena cuáles de llena ¿No sabíamos que era un millonario, Richie? ¿Eh? Y fiesta americana O sea, los bares de los que hacía El caballo negro Exactamente Pero eso fue en los ochentas De ahí tanto dinero que haces ¡Qué bárbaro! Y andas aquí cantando boleros Y ahí acabé aquí, mira Por eso trae esos zapatitos, mira Bueno, que salud Por eso, ¿no? Por el meritito gusto Exacto Y con ese gusto decimos salud Que nos callemos y cante ¡Lleva! Y no te pienses que estoy herido Y no te pienses que estoy herido ¡Fue solo un pacto de dos amantes enamorados! Yo no te culpo, si hoy me olvidas Es tu derecho Ni te discuto Si has compartido, si has compartido tus caricias y tu lechío Mas yo no quiero ser un estorbo en tu existencia Con el desprecio que te mereces Con el desprecio que te mereces Te regalo mi ausencia ¡Fue solo un pacto de dos amantes enamorados! ¡Fue solo un pacto de dos amantes enamorados! ¡Fue solo un pacto de dos amantes enamorados! Y si quieres más, me avisas Te discuto, si has compartido tus caricias y tu lechío Mas yo no quiero ser un estorbo en tu existencia Con el desprecio que te mereces Te regalo mi ausencia Te regalo mi ausencia Te regalo mi ausencia Oye, Patricio ¡Qué energía y qué sentimiento, caray! Pero aparte... Sí, o sea, estaban como... No, pero recordándonos Se avienta como diez mentadas No, no más una Sí, eso te iba a decir Pues así ya hasta a mí me dolía Yo por un entiendo, dicen ¿Esto es una mentada? Esto de aquí, así No, y si quieres más, me avisas Te regalo mi ausencia, pero... Y si quieres más, me avisas Menos mal que allá no se lo toman personal Manda como de sobra No, bueno, que yo me diera cuenta No, manches, deberías de ver a los que le pita cuando va manejando Cómo le hacen así a Aranza A partir de ahora Te regalo mi ausencia Ah, mira, es la de Dime A mí sí me da Tourette cuando manejo Sí, creo que es la de Bill El síndrome de Tourette Que dicen un montón de groserías Así, cuando yo manejo, así me da Que de repente están normales Y de repente se les salen groserías No te lo puedo actuar Porque ofenderíamos a nuestro público Pero Ricardo lo ha visto No, no, no Después de las ventadas del Maestro Patricio Ya ahorita ya... Pero mira, ahora le voy a hacer ¿Cómo es, Maestro? Te regalo tu ausencia, sí Así, saco el brazo y ya ¿Quién te pegó? Pásale, pásale Pero mejor invita a cantar a Eric, por favor Oigan Ahí está Las tres tunas para que se spine ¿Qué quiere decir eso, Patricio? Caray, las tres tunas para que se spine Oigan ¿Hay una canción así? Sí, yo también pensé Sí, hay una canción así ¿Tres tunas? Hay una ¿Te regalo mis tunas? Si quieres Luego nos la enseñan, señora La canción ¿No? Ahí te van mis tunas Ve de comer esa tuna Exactamente Oigan, chicos ¿No les gustaría que escucháramos a Eric? Sí No Entonces va a que lo traes Va a que lo traes De adorno Aquí está el muchacho De adorno Ahorita no ando cantando Oye Ahorita Hace muchos programas Hace unos programas Cantaste en italiano Ahorita va en español Ahorita va en español Recordando a Julio Iglesias Ay, qué buena Qué buena está esa Y en esa manera van a ayudar todos ustedes Díselo Por una módica cantidad Te ayudamos Te vi de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu conexión Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Se las da ¡Ay, cómics! Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca me ganar Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu conexión Tan solo un juguete de tu conexión Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón ¡Cómo dice! Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque es bien sabido Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar ¡Cómo dice! Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie ¡Ay, dolor! Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Y después de Julio La grabó... Alicia Villarreal Alicia Villarreal No, pero primero la grabó alguien Primero la grabó quién? ¿Alguien la grabó antes de Julio? Porque es de Jorge Macías Creo que hasta el mismo Jorge Macías Esa canción... Ay, no estoy... Antes de Julio No, antes de Julio No se enoje señora Antes de Julio Es del Chiapaneco, ¿no? De Jorge Macías Pero esta canción... ¿Es Chiapaneco? Ya falleció, ¿no? ¿Es Chiapaneco? Yo me encontré a la esposa Del autor En el decreto del Día Mundial Del Bolero Ajá Y me dijo que había escuchado Mi versión Y que le había gustado Porque esa canción Se la dedicó a ella Por una decepción amorosa Que... Y volvió a tropezar con ella Y volvió a tropezar No, porque... Es como... Yo no sabía que Julio Había grabado antes Que la de... Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Que acá después Se hizo muy famosa Con el potrillo Pero antes que Manuela No la grabó No, la hizo éxito Manuela Torres Manuela Torres, ¿verdad? Así es Antes que Julio Iglesias Hazme un favor y aprende Quien la hizo éxito Fue Manuela Torres Ya después la grabaron Todos los demás ¿O no? Demasiada señora Sí, señorita Señorita Gracias Oye, pero sí Busca una versión Antes de Julio Iglesias Y vas a ver La hicieron muy famosa Aquí Alguien Está muy buena esa canción A mí me encanta cantar esa canción Te va a enojar la señora Julio Iglesias Te va a volver a gritar Sí, la señora No, sí Pero antes de Julio Oye, yo... A Google, por favor Yo no sé, pero... ¿Qué? Un tango Un tango ¿Tango es lo que hago yo, señora? Un taco Ahorita ha cantado También un taco Sí, ahorita ha cantado Es un tango Oye, Carlos Siente que yo quiero cambiar Mi camioneta ¿Tango yo dos cosas tuyas? Ah, no, no es cierto No No es tango, ¿verdad? Hablando de tangos No es tango Si usted está haciendo esa camioneta Ya cambia la danza Por Dios Es que me está dando mucha lata Mi camioneta Y me dijeron que ahí en Cuernavaca Este... Tienes un chancarrito Yo no Que nos patrocina Y Checo Nuestro amigo Autos Cuernavaca Autos Cuernavaca Checo Medina Pérez Y está Está en la calle Avenida Vicente Guerrero Vicente Guerrero Número 17 En Prados de Cuernavaca Les prometemos que no pitan así los carros Pitan bien Tienen un auto ¿Cómo se dice? En Cuernavaca, Morelos Si usted quiere un pesero Lleven Ahí viene Checo con su trailer Ahí viene Checo con su guitarra Y recogándose la cena No vayan a Autos Cuernavaca De verdad vale la pena Porque hay unos carros hermosísimos A superprecios Con crédito Con lo que ustedes pidan Y aparte Si compran un auto muy bonito Arriba de 600 pesos Ventura Les va a cantar algo Es más Me subo Me subo ahí en la pantalla Puede venir con bolero Cumbia, balada Depende de lo que usted pague Un tango también Vamos a cantar un tango Vamos a cantar un tango rápido A ver cuál A ver dame un re maestro Volver ¿Cuál quería usted maestro? Tango yo dos cosas Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron En sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se pierde Al primer amor La vieja calle Donde el codijo Tuyo es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver Cantamos ¿Cómo dice? Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Plateado en mi cielo Sé de ti Sé de ti Que es un soplo la vida Que veinte años Tu estrada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que la lloro Otra vez Otra vez Bravo Che 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 Pero qué bonito le salió Qué bárbaro Qué bárbaro Quedó bárbaro Viste Servidos Viste Cantanos una canción Claro que sí Con todo gusto Venga Tenemos una sorpresa todavía Dale Patricio Dale Patricio ¿Qué la sorpresa? ¿Cuál? ¿Qué sorpresa? Dale carrito Dale carrito Sí No vas tu primero Y ya después Primero salud Eso maestro Salud Ay qué rico está Salud Ya estamos hablando Como argentinos Servir Ya todos estamos hablando así Salud a todos ustedes Saluden casita también Salud Salud Chópenle casita bonito Venga Salud ¿En dónde está el amor Que mejoraste? ¿En dónde está? Contéstame por Dios ¿Qué fue del mundo aquel que me pintaste? Y que después borraste con todo a Dios Vuelve pronto Vuelve a darme lo que yo te di Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Yo me muero Si no estás aquí El sol se fue de mí El sol se fue de mí Cuando partiste Mi luna sol se oscureció sin ti La ausencia de tu amor Me tiene triste Vuelve a darme lo que yo te di Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Yo me muero Si no estás Aquí Vuelve pronto Vuelve pronto Un millón de discos Qué bárbaro Qué bonita canción ¿Y cuánto sentimiento que le echa el maestro? Pues es que así Así canta siempre Mucho, mucho sentimiento Es lo suyo Mucho, mucho sentimiento Pero fíjate Te vamos a presentar un chavo Que canta bien Pero bien bonito Y que Lo conocí Gracias a Rodrigo de la Cadena Conozco a Rodrigo de la Cadena ¿Quién no conoce a Rodrigo de la Cadena? 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 Como tres horas se aventaron ¿Cuántas? Tres horas Tres botellas Ahorita porque se fue a Perú No sé dónde está Sí, sí, por allá Pero este Pero Lo conocí por él La Casa de Chendo Ah, sí Un amigo Ah La Casa de Chendo Entonces Canta bien bonito Queremos que Que seas tú su padrino esta noche Hombre Por favor Sería para mí Ha estado con nosotros Me siento muy honrado Sí, aquí estuvo también También Pero ahora quiero que Patricio es su padrino Aquí a los padrinos Cada vez que Hacen el favor de presentar Y que son padrinos de un artista Joven Sí Este Les pedimos que le regaran un carro O una casa Ah Entonces Ahí en Autoscuerna, Vaca Puedes comprar el carro Ah, claro Te lo vendemos con mucho gusto Encarnadísimo Oiga Oiga Ahí lo voy a ver Y si quieres mal Me avisa Así que presentamos a Pablito Marentes El maestro Pablo Marentes Que canta Bien, pero bien bonito Si es que no se ha ido Vente Pablo Muchas gracias Hermano Bienvenido Bienvenido Pablito Muchas gracias Gracias maestros Bienvenuti Gracias a toda la producción Está esperando Mercedes Afuera Gracias maestro Patricio Ah Mercedes su novia Sí, yo también dije Mercedes Por favor Deben asiento Pablo, bienvenido hermano Muchas gracias Pero de una vez Venga ¿Cuál será buena maestro? La que tú quieras A ver A ver algo de A ver Ándale El maestro Alejandro Javier Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy De tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Que eso me olvidas Muchas gracias Muchas gracias Qué difícil es Hablarte y no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú me quieres O me olvidas Muchas gracias 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 Pablito Me siento muy honrado Que me No hombre muchas gracias De ser tu padrino Muchas gracias Es un placer de verdad Estar aquí Aunque sea de lotes Pero va a haber un carro No te preocupes Muchas gracias ¿Cómo ha estado Pablo? Te seguimos en las redes Vemos que estás muy activo Cantando Y nos da mucho gusto Sí Gracias a Dios He estado Dando lata por ahí Rindiendo el homenaje Al príncipe Y hace Este año En mayo Tuve la oportunidad De estar en la ciudad de Guatemala Homenajeándolo En el teatro Miguel Ángel Asturias Estuve ahí Con una banda sinfónica De 38 músicos Y todos eran Eran muy pequeños Bueno yo soy pequeño Tengo 23 años Pero los chavos Eran de la edad De 11 12 años ¿Cómo crees? Sí ¿11 y 12 años? Yo pensé que traían secuencia Sí Yo pensé que traían secuencia Pero no Todo fue Oye Qué padre Qué fregonería Sí A partir de ahí Gracias a Dios Y afortunadamente Empecé a tener Un poco más de contacto ¿Y eso lo fomenta La cultura Del gobierno de Guatemala La orquesta Y todo ese rollo? Una productora Me contactó Que se llama Newmark Music Y me contactó Un señor que se llama Jorge Sierra Que tiene una Radio difusora allá Y es crítico De música Entonces me contactó Desde el año Tantepasado Desde el 2022 Pues yo pensé Que se había cebado Después me contactaron Como seis meses después Ya era 2023 Y me hablaron Y fue todo un rollo Fue tanto tiempo Porque les tenían Que prestar el teatro La Secretaría de Cultura Entonces Fueron juntando la banda Pero se llama Sistema de Orquestas De Guatemala Pero son todos Muy pequeños Muy chavos Saludos hasta Guatemala Saludos Fabiola Roda Que canta espectacular Soul Soul en español Estuvo Fabiola Roda ¿Te acuerdas de Fabiola Roda? Que estuvo aquí Sí estuvo aquí con nosotros Con nosotros Pero en otro lugar Oye Ricardo Caballero Te está haciendo muy Pero muy Pero no quieres cantar Aquí estoy a la orden Oye Yo La semana pasada Y esta preparé canciones Que por alguna razón No he podido Te las han ganado Exactamente Entonces Pero ahorita Antes de empezar El director De este programa Ahorita Que es Sebas Que es el que está Don Sebas Me pidió una canción Pero yo no sé por qué Me pidió esa rola Porque está enamorado Todos sabemos que Sebas Está enamorado Mi compadre La semana pasada Le dedicó una canción A Denise Muy bonita Y ahora me dijo Oye cántame Si me tenías Digo Ah cabrón Entonces Pero para Melisa Ya te peleaste Sebas Se la voy a cantar Con mucho gusto Porque me pidió Y con mucho cariño Sebas va Para ti Pero antes Es muy intenso Si me ayudas Un poquito Y rever Maestro Que al rato Nos explique Cuál es el conflicto Yo nomás por eso Exacto En discordia Del programa pasado Pobre Don Sebas Tan caballero que es Y si nos regala Un aplauso Para los piratas Del bolero Vámonos Los piratas del bolero Si me tenías Está haciendo reír Compadre Porque cruzaste La frontera De otro cuerpo Porque saltaste Hacia el abismo De otros besos Si me tenías Cada mañana En el reflejo De mis sueños Si me tenías Porque cambiaste Nuestro amor Por un antojo Y desnudaste Tu pudor Ante otros ojos Si me tenías Si me tenías Porque perdiste El equilibrio Y te alejaste De mi vida Ya no te exteran Yo cuando canto Tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera Quisiera verte Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Que no brillan Que no brillan Que yo te quería Y me obligaste Y me obligaste A renunciar A la mitad Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Un día Un día Entenderás Que fue un error Cambiar tu realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto Tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías 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 Me pongo de pie Muy bonito Qué bonito Gracias Qué bonito canta Este muchacho ¿Verdad? Con mucho sentimiento También Ese muchacho Le va a ir bien Estás enamorado Gracias Muchas gracias Mi amor Gracias No pues Sebas es el que no entiendo ¿Cómo? Sebas es el que no entiendo Sebas anda herido Muy pronto No es como Bipolar extremo Porque Yo a mi compadre La semana pasada Que le dedicaron Una canción bien bonita Que es la de Ahora y siempre Ahora y siempre Y hoy Si me tenías Mañana va a ser esa de Recuérdala O sea ¿Veniste mando a volar? ¿O estamos hablando Del pasado? A lo mejor solo le gusta La melodía de la canción O sea La musiquita La musiquita Solo porque Con mucho cariño Sebas Con mucho cariño Canta en inglés Ni la entendemos If you are me Oye Patricio Vámonos con otra De una vez Claro que sí Otra canción Encantadísima No te emociones Ya me había puesto contento Venga de ahí Allá están Pide y pide cartas Marcadas Allá atrás Cartas marcadas Señora Usted también anda A herida Se sabe todas Por todas Las ofensas Que me has hecho A cambio Del dolor Que me quedó Por las Horas inmensas Del recuerdo Te quiero Dedicar Esta canción Échele, échele Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede maldecir O bendecir Con música La luna Se le espera Y al sol Se le hace tarde A salir Ya no Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol Que yo les cante Has de bailar Padre Padre Hoy en adelante Yo soy mano Solo Cartas marcadas Has de ver Y tú Y tú Vas a saber Que siempre Gano No vuelvas Que hasta ti Te haré Perder Síguete Síguete compadre Con una de esas Venga, venga Otra de esas ¿Cuál? ¿Cuál tienes preparado? Órale, venga, venga Sale Yo quiero ir un duetazo Así de ustedes dos Sabroso Pero eso cuesta más Lo pago Es más caro Es más caro Soñando A cada noche Tu presencia La de mi compadre Volviste Mis ensueños A romper Que poco Son las cosas Que queremos No vuelvas Si para eso Has de volver Total ¿Para qué? Total ¿Para qué? ¿Para qué? Total ¿Para qué? Total ¿Para qué? Total ¿Para qué? Son pocos Los amores verdaderos Más pocos son los ratos de placer Si lo poco que te di no cuenta nada No vuelvas si para eso has de volver Total para qué Total para qué Total para qué Oye ya vi que si es más caro no quisiste cantar compadre Porque no me sé más que total para qué 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 Ay que simpáticos venimos ¿Cuál? Se me fue el avión fíjate De Patricio No antier que estaba yo en Guadalajara ¿A ti no? Ah fuiste a Guadalajara y no nos avisaste Fuiste con tu compadre allá y no nos avisaste A Colima A Colima pero llegábamos El avión despegaba y volvía a caer ¿Cómo? Se despegaba Viste el que tuvo un accidente en un avión y tuvieron que regresar dos O sea llevaban dos horas volando Yo Ah no pero que alguien se hizo del baño ahí en el pasillo Como que tú Qué trágico Yo desde que tomo el sacarno ¿Quién se hizo del baño? ¿Quién? ¿Ustedes se hizo del baño? ¿Coke o tú? Es que ya es teléfono descompuesto ¿O quién? Nadie Vámonos con eso maestro Quieres así Todos vamos a cantar ¿Cómo no? ¿Va? ¡Va! ¡Ándale! ¡Venga! A ver el pasito de Patricio vamos a hacer No puedo verte triste porque me matan Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto de tu tristeza Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro indecidible si tu entristeces Ya sabes Valentes No quiero que la luna te haga llorar Llevo cura manos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Su sobre de mi cadáver dejaré caer Todo el llanto que rote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Eso, 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 eso Eso está muy complicado Desde el cielo he recibido una noticia De que un ángel se ha escapado sin querer Y que anda perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto Y que cada vez que yo la quiero ver Que me muera si estoy mirando un ángel Allá está El ángel de Miguel Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Que Dios te guarde criatura irresistible Y Dios te bendiga mujer El consuelo que me queda es que yo he visto Verle cerca a la más hermosa mujer La criatura más linda que yo he visto La figura más en China de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda rosa de un vergen Que me muera si al verla yo no tiemblo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Que Dios te guarde criatura irresistible Dios te bendiga mujer Que Dios te guarde criatura irresistible Que Dios te guarde criatura irresistible 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 Es cierto Y qué mejor que un platillo de la chef más guapa y talentosa Lore Lore de Manjarco Venga Lore Mi querida Lore, bienvenida Lore 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 De veras que sí son los vocalillos más ricos, ¿verdad? Lore 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 Muchas gracias. Gracias para en plena bailar solos Maestro汝 Tiene queso emerente. Tiene queso que traveling ¡Oh! Las chimpas guapas de México Hola Buenas noches Ahora sí Traemos una comida Un platillo libanés Es Quepe crudo con preparado con jocoke A ver qué tal si les gusta Charly ahora sí Muy buenas noches No tiene queso, hoy no tiene queso Y les platico mientras ustedes disfrutan de ese delicioso platillo Estamos en Avenida México 215, güerita Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán Y estamos de miércoles a domingo De 8 y media de la mañana a 6 de la tarde ¿Qué tal les pareció? Delicioso, delicioso Ahora que además de mis comidas favoritas después de la mexicana es la libanesa Ah, muy bien Entonces la verdad que no conocía este platillo pero está riquísimo Si tengo una fiesta, una reunión, un cumpleaños que ya viene casi casi mi cumpleaños Sí Roca, vamos a consentirte ¿Puedo pedirte estos o no? Claro, por supuesto que sí Oye, y lo mejor de todo es que si vas al restaurante te tratan como de familia Es pet friendly y siempre te atienden con el mejor Con una sonrisa grandísima y la verdad que te sientes como en casita Gracias Roca Muchas gracias, me encantó Claro Porque mira, aquí ya se nos cayó a todos, ¿no hay más? Claro que sí, ahorita mandamos otra porción para acá Yo no sé, por favor ¿Qué te pareció, Patricio? Riquísimo ¿Verdad que sí? No, qué bárbaro Qué bueno, qué gusto Te quedas que corta Muchas gracias Es que nos agite muy poquito Sí, ¿verdad? Ahorita mandamos otro tanto Un aplauso para la chica Muchas gracias Gracias, hermosa Gracias, mi Lore Qué bárbara Delicioso como siempre Yo me quedo sin palabras siempre con la chefe Qué bárbara Yo también Siempre, exacto Disfrutando Riquísimo Sí, se sorprende con nuevos platillos Riquísimo Muy ricos Oye, Roca Tomen asiento, por favor Mire, maestro Fíjate que yo le quería decir a Roca Carlos Dejoco Ay, qué chistoso Que a veces Yo soy muy comelona, Roca A ver, te escucho, mi querida Soy muy comelona Y a veces, sobre todo cuando voy a majar Híjole, como que me siento un poquito mal del estómago ¿Como con colitis? Ándale, un poquito Sí, se me inflama Yo también ¿Tú también? Te veía haciendo unas caras, compadre Con razón Yo estaba aquí en medio de todo Él no se ha operado el olfato Entonces, él se marchita cada vez que a mí me duele Es que se opera, ¿verdad, Roca? Se opera eso Eso se opera Yo me operé en Houston O sea que no tengo ningún problema Demasiada información Pero bueno Dame un consejo, por favor Para la gente que tiene ese tipo de problemas de colitis Tienen que tomar Nesaj Que aquí es nuestro nuevo patrocinador Y queremos dar muchísimas gracias ¡Bravo! Por ese apoyo Y además de aliviar la colitis Alivia los cinco terribles síntomas de acción inmediata O sea que te sientes mal, te lo tomas Y en cinco minutitos La verdad que te sientes muy bien La verdad que con Nesajar Si la vida no para, tú tampoco Y aparte lo venden en todas las farmacias Y autoservicios Así es que ya saben Y también en www.nesajar.com Y en sus redes sociales También ahí pueden Pero es que aparte están todas las farmacias ¿Dónde voy? Oye, Dulce Demencia debería vender O sea, compra una botella Todo el paquete Dulce Demencia Oye, fuera de broma Ahorita me puedo tomar uno ¿Sí? ¿Quieres? No era broma Sí me siento mal ¿Quieres saber? ¿Cómo no? Sí, cómo no Con mucho gusto Te lo regalamos Me gustaría ¿Me lo vas a regalar? Toda la caja Te juro por Dios Cuando ya, en serio Cuando sufres esos síntomas es terrible Es horrible ¿Tú que estuviste enfermo? Un medicamento como esos La verdad es una maravilla Nesaj Felicidades a Nesajar Y muchas gracias Gracias Nesajar Por salvarme la voz El día de hoy Y Pablo Marendes quiere cantar Está ansioso Él no tiene colitis Yo iba a decir No, yo iba a decir Maestro que No sé si está bien que lo diga Pero yo he tomado Nesajar Claro El año pasado Ah, sí Sí Es buenísimo ¿Te enfermaste o qué? Sí Esa es la pelota No, y sabes que Cuando uno se enferma No es broma Y no es por convenenciar Porque están aquí Patrocinándonos Pero el cantante Con la panza enferma No canta ¿Estás de acuerdo, Carlitos? Dile aquí al maestro Caballero ¿Saben por qué se enfermó Ricardo Caballero? Porque le subía el ácido Para acá Ah, sí Demasiada información Yo lo sé Pero Bueno, pero eso es otra Otro síntoma Otra enfermedad Pero igual Pero ayuda Para la colitis Sí, ayuda a la colitis Sí Una enfermedad Dicífiles 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 Alguien más, muchachos Alguien más ¿Alguien le duele la panza? Oiga El señor Pablo Marentes Nos quiere cantar Y yo quiero cantar Muchas gracias Gracias por el espacio Voy a cantar algo Del maestro Arturo Castro Amiga A ver si se acuerdan de esta Es que los piratas También quieren azahar De tanto mezcal Que han tomado El día de hoy La última vez que yo vine Qué bueno que no me dan Porque la última vez que yo vine Me sacaron de aquí ¿Quién es? Tú estabas en el programa Ah, pues la primera vez Que nos acompañaste Fue cuando vino Rodrigo Sí Ah, tú te tomaste Como también la tercera botella No te hagas güey Bueno Es que ustedes me incitaron Pero con gusto Puedo acompañarnos Así son Estos muchachos No Oye roca ¿Cómo imposible? Sin embargo me regalaron Una botella adentro ¿Qué pasó? No le han servido mezcal ¿Qué no tiene escal? No le han servido mezcal Dice que felicimos uno Chiquito Pero le puedes echar ahí Es un tacito Nos pasan un caballito O te pasan un caballito Muchas gracias O en la taza esa Con mucho cariño Muchas gracias Por la invitación Ven ¿Qué debo hacer? Para que tú sepas que yo Te sigo amando ¿Qué debo hacer? Para que tú sepas que jamás Yo te he olvidado Si ya no puedo tenerte Si ya no puedo besarte Si sé que hasta tus lindos ojos Desamorosamente confiada Me ves Debes saber Que no volveré a amar jamás Como a ti te he amado Debes saber Debes saber Que el final de nuestro amor Es fin De un sueño dorado ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Vida mía No hay solución No la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro De llorar por dentro Que no volveré a amar jamás Como a ti te he amado Debes saber Que el final de nuestro amor Que el final de nuestro amor Es fin De un sueño dorado ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Vida mía No hay solución No la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro ¡Qué bonito! Muchas gracias ¡Qué bonito Pablo! ¡Gracias! ¡Pablito Marentes! ¡Pablito Marentes! ¿Ya lo has invitado A tu programa de mexicanos? No, tienes que ir A noches en vela Pablito Con gusto Muchas gracias ¿Al maestro Patricio? Ya está invitadísimo El maestro Patricio Ya lo estamos planeando ¿Verdad? Oye, pues nos quita a todos Ya no estamos ¿A qué crees que debo yo A robarme a sus invitados? Yo ya estuve conmigo Ya, él vino antes De que tú me lo presentaras Yo quiero que lleves a Roca Roca, ¿quieres ir a mi programa? Sí Por supuesto ¿Qué gana Roca? Roca viene muy serio Sí, hoy vengo medio serio ¿Verdad? Es que estoy dejando ¿Por qué? ¿Te pasó algo? ¿Te cogieron el corazón o algo? Roca, canta esta canción Que me gusta mucho ¿Cómo cantas? Si me haces el honor y el favor ¿Cuál? ¿De manera? La de... Me acordaré Te acordaré de mí Me acordaré de ti Me acordaré de ti Sí, claro ¿Se la dedicamos a alguien o no? No, no, no No, no, yo qué sé Estoy preguntando Estúpido Yo estoy preguntando No hay a quién No hay a quién Pero... Bueno, nos imaginamos Estoy hablando en general Ricardo Cada quien Piense a quién se la dedica Pero no lo diga ¿Dijiste estupendo? Tan fácil No, eso dijo él ¿Tú dijiste estupendo? Sí ¿O es tú? No, que estupenda la canción Estupendo 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 Yo escuché otra cosa Estupendo Bueno, con mucho gusto Es más, cántala contigo Y la cantamos ¿Cómo no? Sí, Carlita nos va a hacer el favor de... La regañar Este... Es su especialidad Esta canción, la verdad que... Yo te la voy diciendo Sí Pero yo quería decir otra cosa ¿Qué ibas a decir? No, esta canción me gusta mucho porque Es una canción que desde que la canté por primera vez aquí en el programa Yo soy muy sentimental Como ya lo saben Y que a veces lloro Y que todas esas cosas Y la verdad que me llega mucho esta canción Porque sí Sí se la adicua a muchas personas No voy a decir a qué Nombres No, no O sea, ¿a muchas personas? Pues no sé si a muchas Pero a dos sí A dos sí A dos Por lo menos a dos ¿A Rosy? A Rosy A Rosy A Rosy va a volver y yo le voy a decir No, dije a dos Se está brochando la respuesta A dos Exacto, exacto No a dos Pero que no digan nombre Si se van a creer mucho Bueno, puedes decir ¿Te hace cuenta Angélica? Bueno, sí Di nombres falsos ¿Para qué? ¿Para qué? Pues te está obligando No, yo digo que digas A mi compadre A mi compadre A Patricio, por ejemplo Dedícasela Total Puede ser tu padrino también Sí, también ¿Quién? ¿Quién? A Patricio puedes dedicársela Claro, también Yo se dedico a todo el mundo Hay amor para todos Total, él nos dedicó Cheque en blanco, ¿verdad? Sí A Carlitos Fuentes, por ejemplo También Bueno, venga de ahí Ya está, nuestro ¡Qué bárbaros! Venga Tú me has dicho Que soy parte De tu cuerpo Y de tu mente Que sin mí no vivirías Para siempre Que te habías acostumbrado Al calor que yo te daba Que sentías la verdad Cuando te amaba Yo no puedo entender Que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar Lo que pasó Me acordaré de ti Cada segundo amor Es fácil Pues te llevo aquí En el corazón Lo que no sucedió No se puede olvidar Es lo más bello Que has dejado en tu lugar Ay, por eso los amo tanto Gracias a todo el público Aquí presente Y a ustedes también Por tanto cariño En la vida se nos marca Una línea que es la pauta A seguir en el camino De una historia Pero a veces se equivoca No todo es color de rosa Y tenemos que seguir Como hasta ahora Yo no puedo entender Que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar Lo que pasó Me acordaré de ti En tu lugar Que tú te vayas hoy Bueno, ¿quién es más de Roca? Y de todos nosotros Estaremos el próximo 17 y 18 De noviembre En el lunario del Auditorio Nacional El elenco ¡Ay, qué padre! De Arritmo de Bohemia Ahí voy a estar también Este año Ya sé Los invitados Si quieres Obviamente Eric El maestro Marentes Miguelito Y todos ustedes Por favor Ahí vamos a cantarle Al amor Los piratas del bolero Al desamor ¿Desamor? Vamos a cantarle al amor Y al desamor Yo siempre le canto al amor ¿Siempre? Siempre ¿Y qué no vas a cantar hoy? Al amor No sé qué cantarle Pero Estaría padre Que se echaran otro duendecito Otro duendo ¿Verdad? Patricio ya tiene una Que se sabe un compadre A ver, venga, venga Este ¿Cuánto? Lo pusiste a pensar Salud 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 Órale, va Va Esa es muy buena ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, ándale ¿Quién será? ¿Cómo no? Esa es nueva ¿Quién será? Esa es nueva Esa va a pegar un montón Pero es otra ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será? Lo que vas a hacer ¿Será? Pues también va a pegar El tiempo te lo dirá ¿Quién será? ¿Será? A ver, dile algo De su chiste Es que soy muy gracioso Soy muy gracioso Si no nos corren No, pero sí va a pegar Sí va a pegar Venga, vámonos Lleva ¿Quién será? Sí, sí, sí Quién será la que me quiera en mí ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora sí, suéltate, suéltate Patricio, suéltate. Adelante, adelante, adelante. Adelante, 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 adelante He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Venga, 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 venga. Oye, oye. Vamos a inventar. Siempre que te pregunto ¿Qué? ¿Qué cuándo? ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan los días ¿Y qué, Patricio? Y yo desesperando No desesperes Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Patricio! ¡Venga, venga, Patricio! ¡Vale! ¡Venga, Patricio! ¡Vale! ¡Venga, Patricio! ¡Venga! ¡Todo el mundo arriba, venga! ¡Todo el mundo arriba! ¡Sigue, Marito, venga! ¡Arriba, venga! ¡Y casitas se van a bailar! ¡Venga, Marito, Ramón! ¡Venga! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás ¡Vale, Marito! Quizás, quizás ¡Quizás! 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 ¡Ya le cansaron! Porque Aranza ya Por eso se va a sentar Mira, en este momento ¿Cómo no? Con mucho gusto Otra de esas Para cantar todos ¿Qué te parece? Fíjate que no me dan ganas Pero Lo que pasa es que ya nos Ya te cansaste No Yo ya estoy con Es que no No tenemos la condición De Patricio ¡Qué barba! Oye, ¿cómo baila Patricio? Muchas gracias No te cansas, Patricio Y cantando y bailando así ¿Cuántas horas de show Te avientas? Él se viene como tres horas Como tres horas ¿Verdad que cantas muchísimo? Como tres horas Se avientas del show Sí, fácil ¡Qué barba! Como Ricky Otro Martín ¿También? ¿Tú también cuantas horas Te avientas? Normalmente como tres horas También baila Ayer hice dos horas y media El show debe durar Lo que dura La vejiga ¿La vejiga? Bueno, hay gente Que le dura mucho ¿Eh? Hay gente que le dura mucho O sea, ya ellos Pero yo no Si hasta el maestro Oscar Huilde Ya también fue ¿Ahorita? No fuiste No manches Está buena la fiesta Ya atrás El bajo lo tuvo que hacer Angelito con la boca No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Como tuba Pero voy a cantar algo Porque si no me van a regañar Fíjate, nada más Ya te estabas Voy a cantar una canción Vamos a dedicar a todos Recuerden que cuando fueron a pedir a su mujer A lo mejor no le dijeron esta frase Pero más o menos algo muy parecido a esto Es de el maestro Julio Cárdenas Reza Papá de Pedro Alberto Cárdenas El autor de un bolero Ok Entonces voy a cantar Vámonos, deja de ahí Es que se va a tomar Aplausos al rey del bolero ¿Ya se fue el queso? ¿Ya se te quitó el queso? Ya Escucha esa canción, Patricio Para que te la aprendas Y la cantes en tus shows, por favor También te la pidió Sebas Para Don Sebas Ah, Don Sebas Sí, es cierto Aquí va Para Melisa ¿No? ¿Para quién era? Para Denise, perdón Para Denise Tú tienes la culpa De todas las cosas Que me están pasando Tú eres la culpable Que a pesar del tiempo yo Te siga amando Tú tienes la culpa De que nunca pueda dormir Sin soñarte Tú eres la culpable De que sea imposible Vivir sin mirarte Tú tienes la culpa De llenar mi vida De tantos temores Tú eres la culpable Que haya fracasado Con nuevos amores Y como es muy cierto Que tienes la culpa De lo que me pasa Te impongo el castigo De vivir conmigo Por siempre En mi casa ¡Vale! ¡Vale! Y como es muy cierto Que tienes la culpa De lo que me pasa Te impongo el castigo De vivir conmigo por siempre En Cuernavaca ¡Ay, qué romántico! Después de esa hermosa canción Que nos cantó mi compadre Yodick Y ya no paren, que nos cante Pablo, compadre, si te parece ¿Qué canción tienes, Pablito? Algo del maestro Paco de Michel Un rock ¿Se puede algo de los Doors? No, no, no Una canción del maestro Paco de Michel Que se llama Y háblame Y háblame Está en la, creo En la, maestro, justamente, muchas gracias Hombre, así hasta me tomo dos de estos Falta el mío Gracias, Roquita Oye, no, no, mira Yo te voy a dar Mira, mí llénamelo si quieres este caballito El mío está nuevo Te lo voy a dar ¿Qué taza? ¿Qué taza? ¿Eso es el mío? ¿Eso es el mío? Muchas gracias, el maestro, mira Gracias Ah, para Marínez Gracias Gracias ¿Qué canción tan hermosa esta? De Paco de Michel Muchas gracias Salud Cuando te haga falta una ilusión Háblame Háblame Cuando sienta frío en tu corazón Háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que yo no alcance por ti Ni tendrá un rincón en el mar profundo Que yo no encuentre por ti Y cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Arlas tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado voy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame Y háblame Háblame Muchas gracias ¿Cómo ves a tu ahijado, Patricio? Ya se le cambió la letra, Patricio Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo Ya en el fin del mundo A tu lado Voy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame Y háblame Y háblame Y háblame Háblame Y háblame Ya se dice eso A los invitados Ya se dice eso por ahí Ah, sí, se comenta Tú y una compañerita también de Es que era ranchero No me digas eso Aranza, si nos robaras gente Pero también nos aportaras gente Sería otra cosa Pero nada más te llevas Pero yo les aporto ¿A quién nos has traído? Simplemente con mi gran presencia Ya hasta los piratas de Ruedo nos volaste No, ¿de veras? Sí, en serio Ya un día me los mandaron Oye, pues ya se quedó uno que no regresa De su frente ¿Verdad, maestro? La verdad se la pasaron re bien Porque les puse un tequila en su camerino No creo Todo, sí, no Unas tortas de la vaquita Les mandé chofer Ay, qué rico Esas sí, qué buenas tortas Qué bruto Las tortas de la vaquita Ya distrajiste la atención Yo no les pirateo, ¿eh? No, bueno Esta mañana me ha sido memorable Pero para que sea todavía más memorable Y que se quede en el recuerdo de todos Vamos a hacer que Patricio, por favor Firme la maleta oficial De Ah, sí es cierto La maleta del Prestige La más cara de México Exactamente Y ahora del Prim Ahora del Prim El Prim no llevaba tan buena maleta Pero Estaba más fregadita La que llevabas Un poquitito nomás Sí Cinco mil pesos menos costaba Sí Y los zapatos también estaban viejitos Los zapatos que me regaló Chamin Correa No los pude traer hoy Fuera de broma Si por él fuera los traería a todos los programas Pero te voy a decir una cosa Chamin Correa me regaló unas botas también de Naulinko ¿Te acuerdas, Patricio, que se las compraron en Naulinko? Hacen bien bonito calzado ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? En Naulinko Ándale Exactamente ¡Bravo! Pablito, Pablito También firmanos la maleta, Pablito, por favor Oye, cuando vendan la maleta del Prestige Se mochan, ¿no? No, hombre, esto va a valer Va a estar bien cara esa maleta Oye, ¿te acuerdas que Chamin se compraba sus botes en Naulinko? ¿Se las mandaba hacer? Sí, sí, es cierto ¿En Naulinko, Veracruz? Sí ¿De veras? Por si te interesa ver No, sí Yo decía, ¿dónde se las compra? ¿Dónde se las compra? Yo tenía el pendiente Y a sus hijos también les van a hacer Te lo juro Pues ya quedó una firma más plasmada en esta maleta ¿Qué nos va a cantar para que nos pongamos así todos felices? Pues yo creo que Patricio Por eso, así Claro que sí Todo cariño Venga ¿Cuál, Patricio? ¿Qué te parece? Ándale, cómo no Ándale A ver, público ¡Arriba! ¡Eso! Que se quede el infinito sin estrella O que pierde el ancho amar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no vuela Y el canela de tu piel se queda igual No importas tú El oír y su belleza Su lago, las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y nada más que tú Ojos negros Ojos negros Ojos negros Pie canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Que se queden infinitos sin estrellas O que pierden ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no vuela Y el canela de tu piel se queda igual Me importas tú Si perdiera el arco iris su vez Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros Pie canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y el nombre de Ricardo Caballero De la bellísima Aranza Aranza Del guapísimo Roca De nuestra bellísima Rosy Arango De nuestro guapísimo Caicado Eric Ventura De los piratas del bolero De Ergo Films Queremos dar las gracias a un grande de la música mexicana Un gran bolerista Hay Y lo mejor es El maestro Patricio Así como también hay que darle un fuertísimo aplauso A una voz extraordinaria Y es nuestro amigo Pablo Marente Venga Ya lo saben damas y caballeros Gracias a Fideicomiso de Teatros del IMSS Y a nuestra casa Este teatro Teatro Olegal Y aquí en la Ciudad de México Suscríbase al canal Nos vemos el siguiente jueves Con más música bohemia Y desmadre Y mi compadre El rey del bolero Carlos Cuevas ¡Alegría! ¡Carlitos Cuevas! ¡Buenas noches! Y bueno, no se olviden de compartir este capítulo En este programa que hacemos con mucho, mucho, mucho corazón Exactamente En la mejor bohemia del mundo Solo aquí a través de YouTube Arritmo de Bohemia Así es, fuera ¿Qué les puedo decir que no se diga ya de Arritmo de Bohemia? La mejor fiesta de México Así es ¡Alegría! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias Gracias ¡Bara-bara-pa-pa-pa!